Argentina avanza. Ciencia y tecnología. Producción de baterías de litio. La empresa ITEC de YPF y el CONICET comenzó a instalar las máquinas para la primera planta de baterías de litio. La fábrica fue creada con el apoyo del Ministerio de Ciencia. El litio es uno de los sectores más importantes para hacer la transición energética. Economía. Programa Precios Justos. Continúa el plan que permite comprar productos esenciales a precios estables. La lista incluye más de 2.000 artículos de consumo masivo. Desde la app Precios Justos se puede hacer consultas y reportar inconvenientes. Desarrollo Social. Nuevo centro de desarrollo infantil en Buenos Aires. El Gobierno Nacional inauguró un centro en la localidad de San Vicente. Tiene como objetivo la estimulación temprana y la asistencia nutricional. Además, permite que los niños estén cuidados mientras sus familias estudian y trabajan. Argentina avanza.